¡Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Chinoverse 2! Volvemos con la sección más interesante de Dragon Ball y para ello tenéis que notar, bueno, tengo que notar, vuestro apoyo, vuestro amor en forma de likecito. Hoy os traigo una Expansion Pack de tres personajes que os van a encantar y uno de ellos es una simulación del nuevo personaje que se viene del DLC 12, que se trata de Picón. Tres personajes que vamos a vivir aquí en Dragon Ball Chinoverse 2 y estoy muy contento de volver a retomar esta serie. Goku, Kaioken, Picón, Pikuhan y Vegeta Super Saiyan 3. Entonces, estos personajes son obviamente personajes mods, pero que vamos a jugar aquí en el canal. Os voy a enseñar los personajes y luego vamos a ponernos a combatir con ellos, ¿vale? Obviamente, el primer personaje que os voy a enseñar, lógicamente, va a ser Pikuhan, que está la verdad que muy bien hecho. Aquí lo tenéis. Esto va a ser lo que vamos a encontrar en el DLC número 12. Algo parecido, un Pikuhan así con habilidades. Obviamente, algunas habilidades van a estar, pues bueno, obviamente diseñadas para este personaje. Y luego tenemos a Goku, Kaioken, que tendremos que probarlo con el Kamehameha 4 Kaioken. Me parece realmente increíble. Y luego nuestro Vegeta Super Saiyan 3, que la verdad, que este personaje, quiero recordar, que salió en el Raging Blast 2. Y la verdad es que tuvo bastante aceptación. Quería haber seleccionado a Janemba, pero no lo tengo desbloqueado en el PC. Ya que se me robó, se me robó. Ah, sí que lo tengo, sí que lo tengo. Quería que se me haya borrado la partida, pero no. Bueno, vamos a irnos al infierno y vamos a enseñar este Pikuhan, porque la verdad es que merece mucho la pena que veáis esta expansion pack. He decidido grabar el vídeo porque ya sabéis que no suelo subir ahora muchos mods de Xenoverse Dots, ya que ha parado un poquito la producción. Y, mirad a Pikuhan, es que realmente... Realmente, contra este combate, este combate cuando salga el DLC lo tenemos que hacer. Este combate cuando salga el DLC... ¿What? A ver si el mod va a ser mejor que el personaje final. ¡Hala, hala, hala, hala! Este Pikuhan, ¿eh? Vale, tenemos la pose. Hiper Tornado. ¡Ojo, eh! Y vamos a Thunder Flash. Quita bastante, ¿eh? Vamos a Thunder Flash. No me lo puedo creer. Si este personaje parece... parece... que no sea mod. Increíble trabajo esta expansión pack, ¿eh? Increíble trabajo. Bueno, tenemos aquí a Pikuhan. Y vamos ahora a enseñar a Goku, a Vegeta Super Saiyan 3 y a Goku Kaioken a ver si los podemos enfrentar, ¿vale? A ver si los podemos enfrentar. Si podemos hacer un par de combatitos, que están muy bien. Y como siempre, os voy a dejar el link del mod en la descripción. Aparte del link del mod, os voy a dejar, pues bueno, pues en la descripción de este vídeo os voy a dejar... o el link del mod, a lo mejor lo pongo en la descripción o en el primer comentario de este vídeo. ¡Qué guapo está esto! Pero también, también, os puedo poner... bueno, tendréis en la descripción mi nuevo canal para variedad de videojuegos que va a arrancar de aquí poquito. Mi nuevo Twitter. Vamos a trasladarnos a un nuevo Twitter. Y mi nuevo Twitch. Bueno, mi nuevo Twitch no, mi canal de Twitch, donde en Twitch estamos disfrutando, completando la Assassin's Creed Valhalla. Ahora somos 14.000. Cada vez somos más en directos. Seguirme es gratis. Pone directos Twitch en la descripción. Es donde hago directos. Os lo recomendaría. Tenemos el Super Cañón Garlic. Bueno, este Vegetta no tiene mucha cosa. Lo importante, lo importante de esto es... Lo importante de esto es el Goku. El Pikuhan que nos han plantado, que la verdad es que es bastante bueno. Voy a probar al Goku así por encima. Lo bueno es el Pikuhan que nos han plantado, que realmente, realmente es una locura este Pikuhan. No me esperaba que fuese tan bueno, que fuese un personaje tan completo y con las habilidades tan personalizadas. Por primera vez en Dragon Ball Xenoverse... Por primera vez... Por primera vez creo que el mod puede superar al personaje... De verdad te lo digo. Puede superar el mod al personaje oficial. Kaioken Kamehameha, que no está mal. Asalto Kaioken. Kaioken Kamehameha por 4. Este personaje... Es fuerte, o sea, es estético por fuerza. Pero tampoco es que tenga mucho más, ¿eh? Tampoco es que tenga mucho más este personaje, ni que se le pueda sacar un rendimiento... Onda de poder máximo. Mola Goku así en Kaioken. Y ahora he pensado... Que podríamos en el torneo de poder hacer un combate Pikuhan versus Goku Kaioken. Yo creo que podría estar muy bien. Quiero recordar que de aquí poquito va a salir... Bueno, de aquí poquito. De aquí un par de meses van a sacar el DLC de Xenoverse 2 donde va a estar Pikuhan. Y va a ser un DLC bastante entretenido. Creedme, va a ser un DLC bastante entretenido. Y lo que he visto hoy... Lo que he visto hoy me ha llamado la atención. Lo que he visto hoy me ha gustado. Me ha gustado. Le doy un 8 a este pack de mods. Le doy un ochazo. Un ochazo merecido, güey. Un ochazo merecido a este pack que realmente me ha parecido chingón, güey. Me ha parecido chingón, güey. Me ha parecido chingón. Y denle la like. Para más vídeos de Dragon Boro. Denle la like, güey. Mira la Pikuhan. Está ahí como diciendo... Te reviento. Es que la habilidad... Me parece brutal esta habilidad. Me parece... Me parece brutal. Miradla, gente. Por favor. Y con la canción... El combate... El combate es espectacular. El combate es lo que necesita el canal. El combate es lo que necesita. O sea, es decir... Bueno, Goku me está reventando un poquito. Pero no pasa nada. Ahora tengo el Thunder Flash. Y como te de, te reviento. No le he dado. Pero ha estado muy bien hecho el Thunder Flash, ¿eh? Vamos a ver si le doy. Le he dado. Le he dado. Le he quitado bastante, ¿eh? Le he quitado bastante. Combatazo. No te emociones, ¿eh, Goku? No te emociones. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí confiantes. Te la comiste. No te maté, güey. Con el Thunder Flash creo que lo puedo matar, ¿eh? Lo he reventado. Lo he reventado. Piku Han, como sea así, Piku Han, en el mod, como sea así, pinche güey. Pinche güey. Ganaremos y pelearemos todos los combates como un buen Super Saiyajin. Muchas gracias, gente, por verme. Estoy más animado. Estoy contento de esta gente que hace estos proyectos. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Recordad seguirme. Bueno, en la descripción, no. En el primer comentario. Seguidme en Twitch, donde hacemos directos todas las noches. Esta nos estaremos con Assassin's Creed en PS5. Y además, seguidme en el nuevo canal de variedad de videojuegos. Los demás los vamos a borrar. Y en el nuevo Twitter. Os espero. Activad la campanita. Dadle al botón de like porque se vienen novedades de Dragon Ball. Se vienen noticias. Se vienen juegos. Se vienen gameplays. Se vienen gameplays de juegos antiguos de Dragon Ball. De juegos nuevos. De juegos que no hemos jugado. Y os necesito a todos aquí, en el canal de los Saiyans. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.